¡Oye mi cumbia triste! ¡Anda! Sentado a la orilla del mar, a la orilla del mar He hablado rodeado de la soledad E incluso he llorado, mi vida es una tempestad Que por querer se ha desatado y que un querer puede calmar Agobiado me confundo, no distingo la verdad Quiero un sueño tan profundo que no vuelva a despertar Agobiado me confundo, con otro la vi marchar Su recuerdo tiro a lo profundo y él vuelve a la orilla del mar Sentado a la orilla del mar ¡Vuelve la cumbia! Sentado a la orilla del mar, a la orilla del mar He hablado rodeado de la soledad E incluso he llorado, mi vida es una tempestad Que por querer se ha desatado y que un querer puede calmar Agobiado me confundo, no distingo la verdad Quiero un sueño tan profundo que no vuelva a despertar ¡Ay! ¿Qué pasa? Me pregunto, ¿cómo puedo remediar? Ya me siento un difunto que lo llevan a enterrar Sentado a la orilla del mar Agobiado me confundo, mi alma por no tenerte Tan solo espero que un día cambie mi suerte Agobiado me confundo, mi alma por no tenerte Tan solo espero que un día cambie mi suerte ¡Se va!